El agua es nuestra, no es de nadie más. El agua es de las comunidades y vamos a seguir en la lucha y en la defensa de nuestros derechos. Habitantes de diferentes comunidades se manifestaron este día uniendo su voz en contra de proyectos de tala de árboles y terracería que aseguran daña la cuenca del río Chacalapa, ya que además dicen que el bosque de la zona está siendo afectado por estas acciones para las cuales no tienen una autorización. Nosotros lo que queremos es que detengan todo proyecto que venga a lo que es esta zona, porque nos están robando el agua, nos están destruyendo los bosques y eso significa que el nacimiento de Chacalapa ya no va a producir agua para 1.300 familias que son abastecidas directamente del proyecto. Entonces, las comunidades han dicho presente porque todos no queremos que sigan destruyendo nuestro bosque. Toda esta zona está mojoneada que dicen que van a venir a construir una cosa, que van a venir a construir otra. Las comunidades señalan que los daños ambientales están siendo validados por intereses económicos y no pensando así en los habitantes a quienes abastece el proyecto de agua. Es preocupante porque aquí están todas las resoluciones que se han hecho y las gestiones que hemos hecho a las diferentes instituciones y en una de ellas dicen que a pesar que el dueño sea quien sea, tiene que respetar porque esta es una zona de recarga hídrica. No pueden venir a hacer una construcción a lo loco, no pueden venir a meter carros, no pueden venir a hacer procesos de viviendas, no pueden venir a hacer nada de eso porque en consonancia estamos tapando el suelo, lo natural, no dejamos que se impermeabilice. Entonces nosotros como Junta de Agua Comunitaria estamos totalmente en contra de estos proyectos que dañan a las comunidades. El Foro del Agua apoyó el pronunciamiento de las Juntas de Agua de la zona y dijeron que seguirán tomando medidas y presentando recursos al Tribunal Medio Ambiental hasta lograr que se cancelen dichos proyectos. Basados en la impunidad, basados en el poder que pueden tener estas empresas, vienen y pasan sobre el derecho de la gente. Frente a esta situación como Foro del Agua vamos a continuar exigiendo que las instituciones funcionen. Vamos a acompañar a la Asociación Aras Joya Galana para que vayamos al Juzgado Ambiental a pedir nuevamente que se asignen, que se dé vida a las medidas cautelares de manera que se detenga esta injusticia. Estas personas reconocen el daño que causa a sus recursos los proyectos por los cuales se manifiesta y además aseguran que no pararán hasta ser escuchado por las autoridades. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.